Hola, muy buenas. Soy Andrés Mummentaler. Hace años que soy profesor en el Master IT Business Agility en la OPC. Juntos abordaremos la materia Casos de Estudio, que es una materia integradora que combina conceptos previamente adquiridos. Basándome en años de experiencia acompañando a grandes empresas en su transformación digital, compartiré con vosotros casos reales para poder juntos analizar distintos tipos de abordaje, cómo fue su desarrollo y su desenlace. ¿Cómo lo haremos? Trabajaremos en equipo de manera de trabajar el conocimiento colectivo y así compartir luego las conclusiones y los resultados finales. Los espero.